Hola Lore, exactamente, aquí estamos en Espora y Avenida Libertador, muy cerquita del tren de la costa, aquí en Olivos. Miren ustedes, acá todavía está el auto, el auto en cuestión, el gol que fue chocado y que ha quedado justamente aquí, en esta situación que involucra a Ernestina Pais, que como saben ustedes esta mañana, alrededor de las dos y media, tres de la mañana, dobló, ella venía por Libertador, dobló aquí por Espora y se ve que perdió el control de su camioneta y le terminó pegando de atrás a este auto que estaba estacionado justamente en este lugar. Como saben, ella se bajó de su auto, de su camioneta, empezó a caminar, la dejó acá la camioneta y empezó a caminar, se fue y a las cinco cuadras, una vez que la gente de aquí, del comando de patrulla Vicente López, empezó a ver todo por las cámaras de seguridad, porque estamos realmente rodeados de muchísimas cámaras de seguridad, bueno, empezó a ver que la conductora se iba, se iba caminando y la encontraron a unas cinco cuadras de este punto, casi llegando a su casa, que es en la zona de la Lucila. Fíjense usted, caminó bastante, la trajeron otra vez hasta acá y, bueno, allí aparentemente ella reconoce que estaba bajo los efectos del alcohol, pero se negó a hacer el test de alcoholemia, no lo quiso hacer aquí en el lugar y Guille, bueno, ahí se le labró todo un acta por esta situación. No te escucho. Nosotros queremos hablar con Ernestina, por ahí ella nos puede explicar el contexto, así que la idea es escuchar a todos y nos ponemos a disposición, Ernestina. ¿Hay algún otro dato, Marcos? Mirá, por lo pronto ella reconoce la situación, el tema es que lo que no se entiende es que se haya bajado de la camioneta y la haya dejado acá. Este es el punto que, obviamente, quizás si estaba, como dice ella, bajo los efectos del alcohol, quizás esa situación la hizo irse del lugar, pero imagínate que era en cuestión de minutos que la iban a identificar, no solo por las cámaras, sino porque había dejado su auto acá abandonado en el medio de la calle, porque le pegó de atrás, como vos ves, y la camioneta quedó atravesada acá, con lo cual se la iba a encontrar rápidamente. Después está, obviamente, el tema, la ponémica de negarse al control de alcoholemia, sabiendo lo que se venía, pero en definitiva, bueno, acá están viendo ustedes el auto, lo que le han dejado, para que después seguramente sea llevado, hay una dirección, el depósito de la calle Dorrego al 1700, que seguramente es donde será llevado el auto, pero por ahora ha quedado estacionado aquí en este lugar. Bueno, a ver, leyendo un poco lo que son los, qué es lo que sucede en estos casos, se retira el registro, hay un mínimo de seis meses sin manejar, eso va a depender del juez, así que... Seguramente. Digo, más allá de este caso puntual, aquella persona que se niega a un test de alcoholemia, o por lo menos en Vicente López, se le retira el registro por medio año. Y después puede haber algo más. Insistimos, por el momento solo tenemos la versión oficial. Sí, la versión de los policías que labraron el acta, que estuvieron allí, que querían también asegurarse de que Ernestina estaba bien, ¿no? Porque de pronto el impacto pudo haber sido grande y ya salió caminando, ¿no? Tal vez necesitaban verificar también cómo estaba de salud, Marcos. Mirá. Sí, Lore, mirá, acá lo que... sumando a lo que decía Guille, o sea, si vamos a suponer que Ernestina tenía, por encima de lo que está permitido, estamos hablando, a ver, 0.51, para hablar de un límite, una nada después de lo que está... El límite se le retira el registro por seis meses, pero si pasás de uno, el retiro del registro se hace por 12 meses. Y si todavía fuera más alto, por ejemplo, si pasa el uno y medio por 18 meses. Esto va a depender, claro está, del juez que entienda en la causa. Acá seguramente puede haber un agravante, ¿no? Por haberse bajado de la camioneta e irse caminando y tratar de desaparecer y que no la encuentre nadie. Ahí veremos el juez qué considera esa actitud que tuvo ella como para después definir la pena, ¿no? Pero habrá que ver, fundamentalmente, qué decisión toma, más teniendo en cuenta que no se pudo hacer el control de alcoholemia. Habrá que ver cómo se evalúa esa situación. Seguro, seguro. Gracias. 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 Gracias.